Hola Neurofans, bienvenidos a otro capítulo más de análisis del lenguaje corporal y en esta ocasión voy a analizar un fragmento de una de mis películas favoritas que si bien son actores que interpretan a personajes y es muy notorio lo bien que manejan su neuro lenguaje, con ello imprimen mayor credibilidad a su actuación, por eso a mí me gusta mucho en lo personal este pequeño fragmento del agente 007 y hace gala del manejo del lenguaje corporal o de leer a las personas y más aún en el juego de póker que participará James Bond para arruinar financieramente al villano. En una escena donde van en tren el personaje de James Bond conoce a Vesper, en esta escena toma asiento ella al tiempo que dice soy el dinero, James la mira de abajo hacia arriba y sonriendo y contestando que vale cada centavo. Después de una breve charla y acabando la escena nota como la actriz Eva Green que interpreta a Vesper tiene todo el torso echado hacia adelante, cuando a manera de resumen hace énfasis que en el juego del póker en el que participará James es cuestión de algunas posibilidades. El torso hacia adelante es un signo de interés, sin embargo el tener barreras cruzando los brazos es un indicio de que tiene sus reservas. Bond por su parte tiene un lenguaje corporal abierto, nota también todas las barreras que hay en la mesa interponiéndose a la comunicación de ambos personajes como las copas, los refrescos, etcétera, etcétera. Esto es un indicio de que estas barreras que se mantienen ahí es de que no confían todavía el uno del otro, ya que de otra manera en vez de terminando de comer los alimentos abrirían campo para contemplarse mejor. Cuando Bond le dice que las posibilidades son relativas solamente si asumes que el que tiene la mejor mano gana, después le contesta y se lleva la mano apoyándose a la barbilla y tojándose la mejilla. Esto puede tener dos connotaciones, es una pose que es un indicio de aburrimiento y la falta de energía por lo que la cabeza tiene que apoyarse en una de las manos o bien también está relacionado con un gesto de cortejo ya que la mano a su vez enmarca el rostro. Al parecer y tomando en cuenta que no sólo es un gesto o un comportamiento pudiéramos pensar que se trata de un signo de atracción sexual. Observa cómo las pupilas de la actriz o del personaje están dilatadas a pesar de que se le ve un claro reflejo de luz en el iris. Las pupilas dilatadas son un indicio de alto interés que de manera involuntaria manifiesta el cuerpo y delatan a quien está interesado. Hay que tomar en cuenta también otra vez el contexto, a falta de luz las pupilas se dilatan, pero en la escena del tren se puede apreciar que hay mucha iluminación por lo que la descartamos. A Vesper le gusta Bond. Vesper pregunta si es bueno leyendo a las personas y James Bond hace gala de su conocimiento en comunicación no verbal Bond contesta que así es y le dice por ejemplo Pudo notar el sarcasmo en su tono de voz. El paralenguaje que es otro elemento de la comunicación no verbal nos comunica mucho en el volumen, tono, velocidad acerca de la otra persona. Pero al parecer esto no le agradó mucho al personaje porque nota como se aleja ahora el torso en cuanto escucha las palabras que está leyendo en su persona. Esto es un indicio de rechazo por eso Bond le dice Pero no solo se alejó el torso sino que está completamente cruzada de brazos, reafirmando el rechazo de su alejamiento. Es importante no interpretar solo un gesto para llegar a una conclusión. Debemos de agruparlo porque también, también debemos de observar lo que se puede hacer. Y debemos de observar atentamente si los gestos o comportamientos van en un mismo sentido. Ahora se aventura a leer a Vesper. En ese momento Vesper pasa saliva conforme va diciendo Cierto, pero se compensa usando ropa ligeramente masculina y siendo más enérgica que sus otras colegas, lo que le da un semblante espinoso. Irónicamente es menos probable ser aceptada y promovida por sus superiores varones. Eleva el mentón como signo de arrogancia justo cuando le está dando en el clavo en su personalidad. Bond hace conjeturas mirando a la izquierda y hacia un lado, lo que nos indica que es más auditivo que visual. Cuando acaba el diagnóstico, la dama sigue con el mentón muy alto, pero también ligeramente tenso. Lo que comunica incomodidad, pero también ligeramente tenso. Lo que comunica incomodidad de que le hayan dicho sus verdades. Ahora es el turno de ella, que empieza a descifrar la personalidad de Bond. Nota en este momento que le están diciendo algunas verdades, cómo le incomodan que hasta antes de ese momento había estado muy tranquilo en su asiento. Y al comenzar a decir sus verdades, la incomodidad provocada hace que el cuerpo lo manifieste reacomodándose en el asiento. Vespera al ver la incomodidad que provocó, vuelve a tener interés y se vuelve a inclinar hacia adelante, satisfecha de su buena lectura. Es verdad, dice. En esta escena, nota cómo tiene las manos Bond en su regazo y cruzadas cuando antes tenía un lenguaje más abierto. Se siente atacado y el cuerpo reacciona protegiéndose. Y todo esto en un fragmento del film de solo de menos de cuatro minutos. ¡Conclusiones! Si bien es una película y el comportamiento corporal pudiera no ser tan genuino, son grandes actores. Los actores deben imprimir en su lenguaje corporal esa credibilidad. Factores que nos hagan sentir que realmente están pasando o sintiendo las cosas. Imagínate que tuvieras ese superpoder de ver cuándo lo que dices incomoda a la otra persona, a tu cliente, al chico o a la chica que te gusta, o en una negociación y puedas ser capaz de detectar el comportamiento y hacer ajustes para no perder el interés de la otra persona. Neurotip En este video te doy oro molido porque ahora ya sabes cuando las personas se inclinan hacia adelante, involuntariamente te están diciendo, me interesa. Y en condiciones normales, las pupilas dilatadas comunican de manera no verbal, me gusta. Si tú ves este comportamiento cuando le presentas un contrato a otra persona, le ofreces tu producto o tu servicio, estás diciendo a gritos que el cuerpo quiere participar en lo que le estás proponiendo. Utiliza sabiamente este poder en neurolenguaje. Bien, pues espero que te haya gustado este capítulo. No olvides darle me gusta, haz clic a la campanita, suscríbete a este canal para que no pierdas ninguno de nuestros videos. Y si te interesa llevar más allá tus habilidades sociales, comenta con un me interesa y toma el curso gratuito de los principios del lenguaje corporal en el link que encontrarás aquí abajo en la descripción de este capítulo. Yo soy César Ceballos, te mando un fuerte abrazo y recuerda de usar tus superpoderes para el bien. Y una cosa más. Así como el póker, en donde tus gestos, expresiones faciales y comportamientos pueden delatar si tienes una buena mano o no, en tu campo, si eres líder, puedes darte cuenta quién de tu equipo está interesado en lo que le estás diciendo, cuando se inclina su torso hacia ti, o quién no está de acuerdo o rechazan llevando su tronco hacia atrás. En el plano del cortejo, también van en el mismo sentido, quien se interesa se hace hacia delante de ti, si no, se retrae. Las pupilas dilatadas son un indicio de interés. En su contra, las pupilas contraídas son todo lo opuesto. Si estás presentando un contrato, un producto o un servicio, observa si tu prospecto se inclina hacia adelante y en qué momento lo hace. Te dará información valiosísima que estoy seguro que tú sabrás cómo sacarle el mejor provecho. Hasta luego, amiguitos.